Buenas noches, hoy pusimos la mesa acá para que tengan más acceso más fácil a las imágenes, para que pongan me gusta. Bueno, la idea es retomar varias cuestiones que trabajamos ayer y sobre todo también en función de las preguntas que ustedes hicieron, así fui dándome cuenta cuáles son más sus inquietudes, entonces traje algunos temas que, algunas otras pistas para seguir desarrollando esta cuestión. Gracias. Entonces, lo que llegamos a ver con más precisión es hasta ese punto del esquemita, bueno, ahí no se ve la parte en verde, dice introspección, concentración y del otro lado visibilidad, conexión, dispersión. Este mapa de las transformaciones en la subjetividad, en contacto con las tecnologías, que permiten ver una diferencia, una ruptura entre el paradigma moderno, la intervención en el cuerpo y en la subjetividad con instrumentos tecnológicos y una serie de valores y creencias que están vigentes en este paradigma. Y este otro que se está gestando, en las últimas décadas se viene gestando y con la popularización sobre todo de estos aparatos digitales y móviles de comunicación, información en red, se ha acentuado y está este nuevo régimen instalándose entre nosotros, superponiéndose, ¿no?, el régimen de las redes al de las paredes. Esta es la imagen que sintetiza, ¿no?, esos dos regímenes, estas dos dinámicas. La dinámica de las paredes, que tuvo vigencia en la era moderna, siglo XIX y XX, en las cuales las paredes delimitaban con mucha eficacia el espacio privado y el público, el espacio y el tiempo, un tiempo y espacio destinado a generar concentración, introspección y una compatibilidad con una serie de herramientas analógicas, sobre todo relacionadas con la lectura y la escritura en papel, todo eso daba a luz un tipo de subjetividad moderna que hoy estaría en crisis y siendo transformada en dirección hacia otras formas de vivir, que son las que están en vigor y esas con las cuales estamos hoy en contacto y que, aunque producen perplejidad, todavía hay cierto asombro, como esas imágenes que se ven allá en la segunda columna, en la cual las paredes siguen estando presentes, pero han perdido eficacia en su función de recortar tiempo y espacio y producir el tipo de subjetividad que se pretendía producir en esta otra instancia. Está más o menos claro eso, o sea, la propuesta de esas dos formas de relacionarse con la tecnología, con el tiempo y el espacio, con uno mismo, con los demás, con el mundo, toda otra propuesta de mundo. Mientras la primera se proponía, el uso de herramientas, se proponía a corregir eventuales desvíos, que eran pocos, la mayoría se entendía como normal y se entendía a producir eso, en este otro régimen que está imponiéndose ahora, está entrando en vigencia y cada vez con más énfasis, tanto las premisas como la ambición final es diferente. Lo que se pretende no es normalizar, sino optimizar. Por eso es muy adecuada la dinámica del mercado, la dinámica que no tiene fin. La optimización es un proceso que nunca se consuma, nunca vamos a ser óptimos, incluso porque la propuesta es ser óptimos en todos los ámbitos, tener un nivel de performance considerado superior en todos los ámbitos, no solamente en el trabajo, en el nicho específico de cada uno, sino en todos los ámbitos. Una vida feliz, en buena forma, todo eso. En todos los ámbitos deberíamos estar todo el tiempo trabajando para superarnos, etc. Todo ese discurso que está tan relacionado con la lógica del mercado. Entonces, bueno, la idea de ver esta transformación a partir de este prisma, del contrapunto entre paredes y redes. Vimos que esto lleva a vivir de modos muy distintos a como se vivía en el siglo XIX y XX y que estamos aprendiendo a vivir así con mucha eficacia, visibles y conectados, al compatibilizarnos con tecnologías digitales recientes, con pocas décadas, hace pocas décadas que fueron surgiendo y están todo el tiempo renovándose, pero van en esa dirección de móviles conectadas, con pantallas, con cámaras, y cada vez más nos descompatibilizamos con este tipo de herramientas que están muy relacionadas con el paradigma moderno y con la escuela. Entonces, visibilidad y conexión como esos dos vectores constituyentes de la subjetividad contemporánea. Y la premisa de la que partimos para entender esto, esta perspectiva de las transformaciones que están ocurriendo, es que los cuerpos y las subjetividades están siempre en transformación. O sea, no es que al configurarse un cierto régimen o modo de vida que podemos mapear con esas palabras clave y esos ejemplos que estoy dando, eso no significa que eso sea estático. Todo el tiempo hay resistencias, luchas, disputas, contradicciones, y aparentemente esto está acelerándose también, los procesos de cambio y de transformación. Entonces, tal vez este régimen que estoy ahí mapeando con ustedes y en mis libros, probablemente también esté en transformación. Tal vez estamos solamente en transición hacia alguna u otra forma de vida. Pero algunos elementos que destacamos y que me parece que son importantes para seguir avanzando en esta propuesta, es que si en la era moderna se propiciaba desarrollar ciertas características, aptitudes, habilidades fundamentales para vivir de esa forma como el proyecto moderno pretendía, con la introspección y la concentración, con ayuda de las tecnologías analógicas, ahora vemos que estas tecnologías y los modos de vida que ellas proponen y que nos ofrecen, que estimulan, que nos llevan a vivir de forma conectada, visible y dispersa, son contradictorias con varios de los valores, creencias, modos de vida, aptitudes, habilidades modernas. Entonces, ahí que llegamos a este esquemita más complexificado, o sea, con más elementos, que lo vimos un poco en la parte ya más del debate de ayer, en la cual fui agregando algunos elementos. Ahora los veo mejor, ¿no? Se ven las letras claritas menos. Pero la idea es, en esta sesión de hoy, ponemos esta primera parte, después vamos a tener debate de nuevo, detenernos un poquito en alguna de estas cuestiones que ayer vimos rápidamente que me parece que pueden ser interesantes para pensar, ¿no? Esto que estamos, en lo que estamos convirtiéndonos. Voy a tenerme entonces en esta cuestión del carácter introdirigido, la interioridad, la idea de un sujeto, el sujeto moderno, constituido por una esencia que se contrapone a las apariencias, ¿no? Aquella frase, la idea de que las apariencias engañan, las apariencias son falsas, lo que importa es la verdad interior, la belleza interior, lo esencial está dentro de cada uno, es invisible, no tiene entidad material, pero es mucho más valioso y verdadero que lo que se ve. Eso en el paradigma moderno, ¿no? Aquel sujeto, hombre, máquina, comenzado como un cuerpo dotado de elementos comparables a máquinas, como el aparato digestivo, el aparato reproductivo, el aparato respiratorio, ¿no? La lectura anatómica del cuerpo, según la ciencia moderna, está dotado de una interioridad. O sea, no es solamente cuerpo, materia, elementos ensamblados comparables a una máquina, ¿no? O inspirados en la metáfora de la máquina, la forma de describirlo, sino que está dotado, además, está dotado de una interioridad. Esa interioridad tiene toda una historia, ¿no? Que remonta a Platón, el cristianismo, Descartes, pero en su versión moderna, que es lo que nos interesa para contrastar con lo contemporáneo, podríamos decir que una de sus últimas manifestaciones, ¿no? Es laica y es el psiquismo, ¿no? El psiquismo, una de sus últimas manifestaciones muy exitosas que nos ayudan a tematizarnos, ¿no? Todavía tiene una vigencia muy fuerte, sobre todo en Argentina, ¿no? Argentina, en Brasil también, el psicoanálisis es una forma de autotematizarse y de pensar la subjetividad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Que es una forma histórica, como todas, ¿no? De pensar la subjetividad y de intervenir en la subjetividad. La idea del psiquismo en teoría, la teoría del psiquismo y también la terapia que interviene en el psiquismo a partir de una serie de conflictos y problemas que ese tipo de subjetividad encarna. Claro que esta perspectiva antropológica, genealógica, que historiza todos estos relatos, localiza, ubica el psicanálisis como un relato perteneciente a la era moderna y, por tanto, histórico también. Bien, entonces, estos autores, como por ejemplo David Risman, que ya en los años 50 detectan una transformación de la subjetividad, identifican un desplazamiento del eje, un desplazamiento del eje de entorno al cual se construye el sujeto, lo que somos. Ese eje abandonaría la esencia interiorizada, ubicada dentro de cada uno, inmaterial, invisible, etérea, y cada vez más se desplazaría hacia lo que se ve y al contacto con los demás. David Risman es uno de los autores, uno de los primeros autores que pensó eso, pero uno de los autores que yo más trabajo, que más me sirvieron para pensar esta cuestión es este que está referenciado ahí y que está en la bibliografía del curso, en el programa que les pasé. Es un texto muy corto, un artículo publicado en ese libro brasilero, firmado por este autor Benilton Becerra Jr., que es un psicoanalista brasilero. Él llama a este movimiento, a esa transformación histórica, crisis de la interioridad, ocaso de la interioridad, eclipse de la interioridad. Y él lo detecta justamente en la clínica psicoanalítica, o sea, en la clínica psicoanalítica contemporánea, él es un autor contemporáneo, ese texto es de 2002, pero viene trabajando en eso y hay textos también más actuales. Él detecta en la misma clínica psicoanalítica esta transformación de la forma en que nos autotematizamos, cómo pensamos, cómo somos y cómo funcionamos. Cada vez más aparecen, por ejemplo, relatos de sí, de uno mismo, que desplazan ciertos significantes, como por ejemplo, estoy angustia, la angustia o la esencia o toda una serie de vocabularios relacionados a la interioridad, empiezan a ser traducidos de otra forma, como por ejemplo, con asidero en lo físico. O sea, son sustancias, yo me siento mal, no porque estoy angustiada, porque tú ves, te voy a banalizar con este relato, estoy angustiada no porque, bueno, tengo que tratar de descubrir cuál es el motivo, qué es lo que me llevó a ser como soy, porque hay todo un relato que viene de mi pasado y de las experiencias que tuve y de los sufrimientos y los encuentros, etc. Y están hospedados dentro de mí en alguna instancia compleja y también contradictoria dentro de mí, con componentes irracionales y con componentes que desconozco. Ese tipo de relato de autotematización que era muy vigente hasta hace un tiempo atrás, este psicoanalista junto con toda otra serie de autores, detectan que los mismos pacientes que van a la clínica psicoanalítica lo tematizan de otra forma, como sustancias, sustancias de mi cuerpo que están funcionando de forma inadecuada. Claro que todo esto tiene influencia de relatos que aparecen en los medios de comunicación y que circulan como divulgación científica, pero que también se identifica como transformaciones asociadas a este cambio que estamos tratando de mapear. La subjetividad en varios sentidos se desplaza de esa interioridad hacia algo tangible, hacia algo que se ve. No solamente en contacto con los demás, en la apariencia física, también todo el cuidado con la imagen, etc. También en los actos, los comportamientos cotidianos que los otros ven y por eso desarrollamos también canales para que se vea lo que somos y lo que hacemos, sino que también en ese plano de la consistencia cerebral, genética, las enzimas, las sustancias, explican varias capas de lo que somos, de sufrimientos, de angustias, de características subjetivas. Yo soy así porque genéticamente o porque una sustancia del cerebro está desequilibrada. Ayer llegamos a mencionar un poco esto con la pregunta sobre la ritalina, sobre el trastorno de déficit de atención que se diagnostica como siendo un fenómeno químico y por lo tanto se vende una solución también química, como un desajuste, como si fuera un desajuste que hay que arreglar y que se puede arreglar con una sustancia química. Bueno, todo esto que lo digo muy rápidamente y lo desarrollo también en el libro El hombre post-sorgránico también forma parte de esta transformación en la subjetividad que tiene que ver con un desplazamiento de la interioridad hacia lo que se ve o el contacto con los demás y lo visible. Bueno, este plano complejo del desplazamiento de la interioridad podríamos ejemplificarlo con lo que sucede en Internet, la visibilidad como siendo un espacio de vivencias y de evaluación, de juzgar al otro y de monitorear a los demás y la noción de performance que llegamos a mencionar ayer, la idea de performance, de performar, llegamos a mostrar esta imagen, pero la idea de esa palabra performar la usa este psicoanalista Benilton Becerra Jr. después le voy a mostrar una cita en la cual él usa este término. Es una palabra complicada porque, bueno, es extranjera, se ha popularizado bastante y tiene un defecto y una virtud que están juntos y por eso es ambigua, pero esa ambigüedad puede ser rica porque así como significa demasiadas cosas, es polisémica, esa capacidad de significar demasiadas cosas puede ser rica porque justamente es un fenómeno complejo, es complicado lo que sucede en la visibilidad. Hay toda esta discusión sobre si lo que se muestra es verdad o mentira, si se finge en las redes sociales, si se crea un yo mentiroso, si es ficción. Bueno, performance es una palabra que puede ser adecuada para nombrar eso, aunque no es necesariamente mentira, sino es una actuación, es una forma de presentarse a los demás en la visibilidad. También es interesante porque la palabra performance en castellano se usa también como sinónimo desempeño, desempeño, por ejemplo, en el trabajo, la capacidad de cumplir, de desempeñar un papel. También el deporte, desempeño, y todo ese campo semántico del desempeño también está muy relacionado con esas transformaciones ligadas al mercado y a las redes y a la optimización, el buen desempeño en todos los ámbitos. Entonces, la palabra performance, a pesar de que puede ser medio irritante porque es en inglés y porque tiene esa polisemia, esa ambigüedad, también puede ser útil para nombrar esto, la forma de presentarse ante los demás en las redes. ¿Sí? Estamos bueno, voy a saltear un poco porque tenemos poco tiempo, pero quería leer algunas citas de este autor, de Benílton Becerra Jr., que me parece que pueden ser interesantes para pensar las transformaciones en sus objetivos, sobre todo para llegar a algo que no me gustaría no dejar de trabajar con ustedes. Dice lo siguiente, en una parte del texto, de este texto llamado El ocaso de la interioridad y sus repercusiones sobre la clínica. Lo que se desarrolla, lo que él identifica, lo que ese psicoanalista identifica en la clínica es el desarrollo de nuevas técnicas de sí, nuevos juegos de verdad, nuevas reglas de construcción de las narrativas del yo que organizan una subjetividad fuertemente anclada, al contrario de la subjetividad intimista del homo psicologicus, el homo psicologicus dotado de interioridad, anclada entonces en la exterioridad visible de la imagen corporal. Y en la observación y el disfrute de sensaciones físicas. Este desplazamiento hacia una subjetividad que apuesta a lo que sucede en ese juego con los demás, en lo que se ve, en la imagen y en las sensaciones físicas. Pero lo que me interesó es también este cuidado que él tiene al identificar cómo se percibe eso, cómo se nota, tratando de no reducir a una causa o un indicio, sino que son nuevas técnicas de sí, nuevos juegos de verdad, nuevas creencias, nuevos valores, nuevas reglas de construcción de las narrativas del yo que organizan una subjetividad diferente. O sea, es sutil y es complejo, pero está dando cuenta de una transformación, de ese desplazamiento hacia otra forma de autoconstruirse, de autotematizarse y de presentarse ante el otro. Esta transformación, él hizo énfasis aquí en la imagen corporal. El tema de la imagen corporal era una de las cuestiones que quería trabajar hoy con ustedes, que es el fenómeno del culto al cuerpo. El culto al cuerpo es otro fenómeno contemporáneo que podría estar también en esa columna de la subjetividad más actual, el mundo de las redes y el mercado, porque es algo que se desarrolló con mucho énfasis en las últimas décadas a partir de, por ejemplo, fenómenos como la cirugía plástica, los ejercicios físicos, toda la enorme variedad de servicios y productos destinados a trabajar la propia imagen. lo que Benílton Becerra llamaba técnicas de sí incluye esto, cuidados de sí que se desarrollaron en las últimas décadas, no solamente porque la técnica está disponible ahora, sino porque moralmente también ahora es posible y viable, legítimo, hacer ese tipo de intervenciones en el cuerpo. Al principio, cuando empezó a desarrollarse, se consideraba algo ilegítimo que la medicina se ocupe de esto en vez de cosas serias como las enfermedades que había que curarlas. Esto no es tener un, bueno, lo que se vende acá como por ejemplo abdominoplastía, me imagino que es sacarse la panza. Bueno, tener una panza en principio no es una enfermedad, no es algo que haya que curar en principio, es una cuestión estética y la cirugía estética o cirugía plástica es muy interesante. Gracias. Es muy interesante la historia, hay toda una serie de libros ya que se dedican a eso, historia cultural de la cirugía plástica, que durante los primeros años en que se presentó fue demonizada, o sea, los médicos que se dedicaban a esto eran desprestigiados porque no era algo serio, justamente, los médicos tenían que curar enfermedades y eso no era una enfermedad. Entonces, los primeros tipos de tratamiento que se hacían eran para intervenir en deformidades, en fin, o en efectos de enfermedades, efectos provocados por enfermedades o por accidentes, pero no porque yo quiero, porque no me gusta mi nariz y me la quiero mejorar. Eso hubo, fue necesario todo un trabajo en el orden de la cultura y de transformaciones que pasaron a legitimar esto, que sea ahora viable no solamente hacerse, sino que los profesionales lo hagan. Entonces, todo esto, el fenómeno del culto al cuerpo se desarrolló también junto con esas transformaciones que estamos mapeando. Y, bueno, esta publicidad me parece particularmente representativa porque vende como si fuera una carnicería, parece que está vendiendo ahí pedazos de carne de una forma bastante explícita. Pero, y esta es una de mis preferidas, porque vende un producto que uno se pone en la panza y se va a dormir o se queda mirando la televisión tomando cerveza y a la mañana se despierta así, con los abdominales top definition. No me voy a detener mucho en esto del culto al cuerpo porque me parece que ya está bastante también trabajado y es conocido, después si quieren también en el debate lo podemos hablar, pero me interesó particularmente la propuesta de este tipo de felicidades que hay muchísimas, esta tal vez es un poco más exagerada, pero que tienen esta estética como de láser o de algo digital que opera en el cuerpo. No sé si ustedes se acuerdan de, y aparte que sin esfuerzo, o sea, no hay que hacer gimnasia, ni siquiera hay que hacer tajos como en el otro caso que no se ven, se opera en la exterioridad, en la imagen, pero desde adentro hacia afuera, algo pasa en las células, esa pomadita, esa crema que se pone, se supone, el relato ahí lo explica bien con términos supercientificistas, es algo que actúa en las moléculas y entonces crea un músculo, pero no hace falta esforzarse a hacer gimnasia, a transpirar, ni cortar, nada analógico, se asocia al imaginario digital, por eso me interesaba entrar por este lado para llegar a las últimas partes aquí de nuestro curso, se acuerdan de estas dos imágenes, del contraste a partir del cual comenzamos a profundizar en la diferencia entre un método de intervención en el cuerpo y el otro, dos tipos distintos de tecnociencia, tecnología aplicada a la materia viva y en esta que simboliza las técnicas modernas analógicas mecánicas de intervención en el cuerpo de corrección hacia la normalidad se opera de afuera hacia adentro la gimnasia podría estar ahí el ejercicio físico incluso hasta la cirugía plástica porque corta un pedazo la cose claro que como se vende la gimnasia y la cirugía plástica ahora se asocia a ese otro imaginario como de una magia digital como si operara sobre la imagen y con hipertecnología sofisticada que disminuye el esfuerzo pero si pensamos en la gimnasia y en la cirugía plástica estaría asociada acá ahora estas técnicas otras que prometen un efecto en la célula que revierte hacia el cuerpo la superficie corporal estaría más asociada a ese imaginario a esa propuesta la otra la de intervención en la semilla en la vida en el núcleo vital las células y las moléculas etcétera para reprogramar el cuerpo reprogramarlo y transformarlo con muchísima eficacia y sin esfuerzo está claro eso hacia el tipo de propuesta que la tecnociencia algo que algunos autores llaman el mito cientificista el mito de porque si ustedes leen por ejemplo en este tipo de publicidades que son mucho más banales incluso que las anteriores este tipo de publicidades de cremas antiarrugas que en cualquier revista hay millones no sé debe haber mucha gente que compra estas cosas no vamos a hacer una encuesta acá pero que prometen eso que el relato el texto explica que porque tiene la sustancia no sé qué actúa en la célula y desde adentro hacia afuera desprograma las arrugas básicamente es un poco el discurso es ese y con mucho término es el retinol X descubierto recientemente por la empresa y lo probaron en 10 personas siempre hay un asterisco que dice bueno lo disminuye en el tal porcentaje probado en 10 personas todo eso porque hay esta cuestión de que no puede ser publicidad engañosa ¿engañosa se dice? o engañosa pero por definición todas las publicidades son engañosas o sea es complicado eso porque hasta qué punto se puede engañar y a partir de cuándo ya no es más engañosa entonces para que no sea engañosa le ponen esos asteriscos que no sé si ustedes los ven ahí los cuales explican bueno bueno no desprograma las arrugas un poquito pero bueno lo que interesa es que está asociado a este relato de desprogramación de intervención súper eficaz en las células en la sustancia vital con elementos químicos y reprograma la superficie que es lo que se ve que es lo que importa ¿no? la superficie visible aquí claro por ejemplo esto es una cremita ¿no? es un láser pero se asocia al imaginario del láser ¿no? la otra también te pones la crema y listo bueno entonces aquí hay otra frase de este mismo autor en este mismo texto de Benílton Becerra Jr. que dice si en la cultura de lo psicológico y de la intimidad o sea la cultura moderna el sufrimiento era experimentado como conflicto interior o como un choque entre aspiraciones y deseos reprimidos y las regras rígidas de las convenciones sociales hoy el cuadro es otro en la cultura de las sensaciones y del espectáculo o sea la cultura contemporánea el malestar tiende a situarse en el campo de la performance física o mental que falla ¿no? ahí la palabra performance que les decía recién mucho más que en una interioridad enigmática que causa extrañeza o sea él como les decía parte de su experiencia en la clínica y lo que lo que detecta es una transformación en los mismos relatos de los pacientes ¿no? diciendo que yo no autotematizo mi sufrimiento como siendo fruto de un conflicto interior y de una angustia en fin como un choque entre mis deseos reprimidos y lo que el mundo me pide el deber ¿no? usted debe y tal sino que cuando veo que hay algo que no está funcionando bien ¿dónde está el problema? cuando mi performance falla ¿no? performance física o mental falla como la del chico en la escuela el nene en la escuela ¿no? no se queda quieto no estudia no se porta bien bueno es la performance física o mental que falla no se está apuntando a la eventual angustia que puede haber también sino al que está fallando la performance ¿se entiende ahí la idea de performance? o sea es la actividad ¿no? se nota aparte se ve yo lo veo no es la angustia interior sino está fallando algo físico o mental está fallando o bueno no duermo bien señales señales físicas o mentales algo está fallando entonces eso es lo que me lleva a tratar de solucionarlo pero vean lo que quiero destacar es que al diagnosticarlo así la solución también tiene que ser de ese orden ¿no? si el problema es de la performance física o mental que falla falla es importante ¿no? entonces la solución también puede ser técnica o debería ser técnica ¿no? la pastillita idealmente o la crema o la cremita en la panza o sea hay se supone que debería haber una solución técnica ¿no? se busca esa solución técnica capaz de optimizar la performance que estaba fallando ¿ok? ¿sí? y bueno es la palabra que usa acá para definir lo que sucede en la visibilidad y la conexión ¿no? que nos vamos convocados a performar por eso destacaría esta noción de personaje ¿no? esto es un subtítulo hay una exposición que yo que suelo hacer que es a partir del libro La Indimidad como espectáculo la idea de mostrarse como personaje me interesa la noción de personaje ¿por qué es un personaje? ¿no? decimos acá la vida real es convocada a performar ¿qué es un personaje? el personaje que construimos por ejemplo en las redes sociales cuando performamos o el personaje en la vida cotidiana cuando nos presentamos ante el otro ¿qué es un personaje? bueno hay muchas maneras de definir qué es un personaje muchas de ellas privilegian la oposición entre ficción y realidad ¿no? un personaje es ficticio bueno no me parece que en esta me parece que en esto que tratamos de entender si nos anclamos en la diferencia entre ficción y realidad estamos perdiendo la riqueza de lo que sucede y la complejidad de lo que sucede entonces la definición entre las que busqué la que más me interesó que me parece que puede rendir en el momento de pensar lo que está sucediendo es la siguiente personaje es alguien que siempre está a la vista puede ser real o ficticio no pasa por ahí la definición de personaje entonces uno puede construirse como personaje sin mentir no pasa por ahí no vamos a poner el énfasis en eso en diferencia entre verdad y mentira realidad y ficción sino en el hecho de que estoy performando para otro lo importante es que hay otro mirándome si no hay nadie mirándome entonces no soy personaje soy personaje cuando calculo que va a haber alguien mirando entonces la construcción de sí que se estimula en la contemporaneidad es esta que nos apela a ser personajes nos llama a construirnos como personajes entonces personaje es aquel que siempre tiene testigos siempre tiene alguien mirando el problema es si no lo tiene si no hay alguien mirando ¿qué pasa? tiene que haber porque si no hay alguien mirando no soy si me construyo como personaje y no hay nadie mirando entonces no existo es necesario que haya alguien mirando lo mismo sucede con la performance performance solamente hay si hay alguien mirando ¿sí? entonces la idea de personaje puede ser útil así como la palabra performance para pensar la subjetividad contemporánea porque requiere a otro mirando y en ese sentido las redes sociales son muy sintomáticas las redes sociales de internet necesitan no es solamente para exponerse no son solo vitrinas es muy importante que el otro me dé su feedback ¿no? es muy importante los que haya comentarios aunque el comentario diga solamente qué linda que estás que es el comentario que más existe ¿no? en las redes sociales el que más el que suele proliferar ¿no? si o me gusta ¿no? entonces el otro tiene que estar mirando y legitima entonces la construcción de sí mismo como personaje ese personaje existe es ¿no? entonces la idea de ahí ahí puse esta esta palabra alter dirigido ¿no? que remite a David Risman que les comentaba antes el sociólogo norteamericano que fue uno de los primeros ¿no? en detectar esta transformación de intro dirigido o intro orientado una subjetividad interiorizada hacia una alter dirigida a los otros ¿no? orientada hacia los otros entonces la subjetividad alter orientada ¿no? es una subjetividad que está estimulada a construirse a sí misma como personaje como personaje visible por lo tanto necesita que el otro lo mire ¿sí? bueno voy a correr un poco porque porque me interesa llegar a una cuestión que no que no tocamos hasta ahora y que creo que va a ser importante en el debate aquí hay una síntesis de a qué me refiero con optimización ¿no? porque optimización es una de las es fundamental en la en este mapeamiento de lo contemporáneo ¿no? la idea que se apunta a la reprogramación apunta a la optimización y optimización es un término empresarial ¿no? del léxico empresarial que como le decía nunca llega a concretarse del todo porque siempre es un proceso ¿no? nunca vamos a ser óptimos y está asociado también a la idea de un capital que hay que gerenciar ¿no? se tienen se llaman riscos costo beneficio entonces está totalmente ligado al universo empresarial ahora vean este este ejemplo este señor aquí estudiando ¿no? escribiendo en la biblioteca en esta asociado al paradigma de la escuela ¿no? y de la subjetividad moderna y del usted debe ¿no? haciendo un esfuerzo de trabajo a largo plazo con la concentración introspección todas las características que varias de las características que vimos como siendo pertenecientes a ese universo están en ese tipo de actitud ¿cierto o no? ¿sí? oh está sonando ahí un celular bueno vean esta otra imagen es una publicidad sobre no sé si ya vieron este tipo de cosas ¿no? que está muy es un sueño muy muy compatible con la subjetividad contemporánea la idea de que uno puede aprender inglés o cualquier otra cosa sin ningún esfuerzo como aquel que que tenía la pancita definida sin ningún esfuerzo y si durmiendo o comiendo y aún así la tecnociencia actuaba porque es compatible con nuestro cuerpo ¿no? y digitalizado bueno en este caso es ah podemos aprender inglés o cualquier otra cosa durmiendo también con algo que va directamente ¿no? a nuestras células a nuestro cerebro a nuestras neoculturas coronas y durmiendo sin hacer ningún esfuerzo y sin perder tiempo también ¿no? esto de rápido es eficaz es rápido sin esfuerzo y aprendemos re bien porque claro que si uno aprende así va a aprender re bien ¿no? no como yendo al colegio que uno aprende más o menos ¿no? con esfuerzo que tiene que hacer deberes así uno aprende sale hablando súper fluido como dice aquí fluentemente entonces eso es un ejemplo más yo les iba a mostrar algunos ejemplos ¿no? de cómo esta lógica está operando en varios niveles ¿no? más allá de que tanto la de la pancita como esto uno desconfía o se ríe un poco son sueños verosímiles ahora ¿no? es algo que uno se tienta y dice ¿y si funciona? ¿no? tanto lo de la pancita como esto capaz que sí funciona ¿no? y viene todo miren las explicaciones viene con toda una explicación de que profesores de universidades muy prestigiosas que mucha investigación científica y que después de un mes habrá saber inglés, alemán o cualquier otro idioma con en fin muy bien entonces hay algo ahí que remite a esta eficacia ¿no? de de todo lo que está aquí de otra forma de funcionamiento y si lo comparan con la escuela ¿no? es algo completamente desplazador de la lógica escolar ¿no? como sueño ¿no? como paradigma asociado a nuestra subjetividad y a nuestros modos de vida mercado también todo lo que vimos antes ¿ok? como ejemplo si ustedes bueno hay muchos otros este es un extremo ¿no? pero hay muchos otros propuestas que se nos venden que se nos acercan que están asociados a ese universo ahora el último elemento el que quería hacer alusión es a esta tensión entre espectáculo y control voy a ser muy rápida porque no tenemos mucho tiempo pero varios de ustedes deben conocer a Guy Debord ¿no? el autor de La sociedad del espectáculo un libro y una película del año 67 o sea tiene 50 años medio siglo que también fue uno de los primeros ¿no? en mapear la transformación del mundo hacia la sociedad contemporánea y él lo denominó sociedad del espectáculo muy asociada al cine a la televisión ¿no? a las imágenes al mundo de las apariencias y las imágenes bueno yo me vacié usé mucho ¿no? algunas pistas de ese libro de la intimidad como espectáculo y particularmente hay una definición una de las definiciones que lanza y Debord en su libro de qué es el espectáculo le dicen no es un conjunto de imágenes sino una relación social entre personas mediadas por imágenes ¿no? esa es la definición que una de las definiciones más famosas que él da sobre espectáculo ¿qué es el espectáculo? son relaciones sociales atravesadas o mediadas por imágenes claro que en el 67 las redes sociales no existían ¿no? ni creo que en sus peores pesadillas Guy Debord porque es muy sombrío ¿no? el veredicto de Guy Debord él nunca hubiera imaginado las redes sociales ¿no? pero podríamos decir hoy con nuestra perspectiva de 2017 50 años después que las redes sociales serían eso que Guy Debord vaticinó como siendo el espectáculo en relaciones sociales mediadas por imágenes y es mucho más reciente que el año 67 ¿no? todo esto no tiene ni dos décadas como nos compatibilizamos con estas tecnologías que son fruto de transformaciones históricas anteriores ¿no? esto que vimos ayer con la idea de que era posible vaticinar que algo estaba transformándose en nuestra sociedad y como fruto de esa transformación fueron inventadas las tecnologías y viene sucediendo lo que está sucediendo ahora bueno corriendo bueno esto está en la lógica ¿no? de la sociedad del espectáculo claro que es una ironía ¿no? es un comentario irónico es un título que se le puso a este seminario que está muy alineado con esto ¿no? con la idea de una conferencia o un curso hace algunas décadas no hubiera sido publicitada así ¿no? y el hecho de que se publicite así más allá de las ironías y comentarios y comentarios y subcomentarios ¿no? que están ahí implícitos es remite a eso ¿no? se hace espectacular eso e inclusive estos ambientes más ceñudos ¿no? como de más serios como en la academia las conferencias también están atravesados por esta lógica ¿no? de los colores ¿no? el espectáculo lo colorido y para hacer un contrapunto con esto yo suelo citar a Virginia Woolf este libro Un Cuarto Propio ¿no? que son varias conferencias que ella dio en los años en fines de los años 20 conocen este libro es un clásico ¿no? muy retomado por el feminismo ¿no? como en cualquier genealogía del pensamiento feminista en la acción feminista aparece ¿no? esta obra pero yo la tomo sobre todo en el sentido de que ella muy enojada con el mundo que le tocó vivir ¿no? la era moderna machista la invitan a dar una conferencia en una facultad para mujeres porque no podía entrar a la de hombres a pesar de que ella era una intelectual muy reconocida y una familia de la alta burguesía en el centro del imperio británico etc la invitan a una conferencia sobre la mujer y la novela ella una novelista escribió también muchos diarios íntimos y cartas etc y ella bueno decide escribir sobre por qué pocas mujeres habían escrito buenas novelas hasta entonces decide hablar sobre eso después lo convirtió en ensayos y muy básicamente les recomiendo a todas la lectura es excelente y cargado de humor y de mucha ironía y una potencia política muy destacable la respuesta es bueno las mujeres pocas mujeres lograron escribir buenas novelas hasta entonces años 20 30 porque no tenían cuarto propio les faltaba privacidad faltaba un espacio privado paredes para poder construir su subjetividad esto lo estoy diciendo con mis palabras estoy traduciendo la propuesta de ella tener un espacio propio en el cual introspectarse autotematizarse pensar sobre sí mismo concentrarse entre paredes leer escribir para poder eventualmente ahí sí hacer una obra que repercutiera en el espacio público pero era fundamental para ser un sujeto moderno tener un cuarto propio la mujer hasta entonces no tenía derecho a ser un sujeto moderno para ser un sujeto moderno había que tener paredes y entonces yo lo lo identifico como parte de esta genealogía del sujeto moderno y también me sirve a pensar cómo hoy esta cuestión se ha desplazado el cuarto propio de las paredes que ella quería y que logró está atravesado ahora por las redes y entonces para ser un sujeto contemporáneo probablemente no baste con tener paredes para ser un sujeto contemporáneo también están estos ingredientes de la conexión la visibilidad y la dispersión que nos vuelve compatibles con lo que el mundo nos solicita estas habilidades y aptitudes que nos permiten compatibilizarnos con el mundo contemporáneo no sé si si quieren ya abrir el o si ok bueno vamos seguimos las seguimos pero con con más interlocutores las preguntas que teníamos anotadas ya fueron respondidas así que bueno vamos a tratar de de hacer algo lo más descontracturado posible en base a algunas anotaciones que fuimos haciendo y como decíamos hoy algunas lecturas que hicimos de sus textos principios yo aparte de que tampoco escuché tan detenidamente las el total de tus intervenciones porque justamente también estamos en cuestiones de logística entonces probablemente también preguntemos sobre algo que ya dijiste algo pero bueno se trata un poco de eso quería preguntarte recién aludías al tema de de performar y de las nuevas narraciones de la intimidad o de cómo eso está cambiando en la sociedad contemporánea y nos preguntábamos o sea a partir de tu perspectiva más fucoltiana si se quiere que queda fuera de lo visible no el tema de la o sea hay una necesidad de mostrar una alegría por ejemplo que donde está la angustia en lo que hacemos y mostramos y ponemos en lo público bueno con eso arranca sí en realidad me di cuenta que prometí que iba a hablar de la tensión entre espectáculo y descontrol y no lo hice y tiene que ver con lo que me preguntas qué es lo que queda afuera o sea la idea de que hay una tensión entre espectáculo y descontrol es porque hay esta intimación a espectacularizarse creo que eso estamos todos de acuerdo hay un estímulo a mostrarse a vivir en la visibilidad que lo podemos remitir al primer planteo que fue de Guy Debord con desarrollos que él nunca se hubiera imaginado pero que se acentuaron en los últimos tiempos también hay este otro autor que creo que yo lo llegué a mencionar que es Gilles Deleuze Deleuze que escribió este postdata sobre las sociedades de control o sea otra forma también de pensar la sociedad contemporánea es definida como sociedades de control que este autor a partir de una problematización de las crisis de las sociedades disciplinarias de Michel Foucault él mapea la sociedad contemporánea en un artículo muy breve en unas pocas páginas con algunas pistas sobre cómo estaría transformándose la sociedad contemporánea y él la llama sociedades de control en el caso de las sociedades disciplinarias que son el paradigma moderno cuando yo posee el Estado como institución paradigmática o modelar el Estado opera con vigilancia vigilancia centralizada como la escuela por ejemplo con los directores como el padre la autoridad la jerarquía y la palabra control cuando Deleuze usa control como la palabra para definir a la sociedad contemporánea a veces causa una especie de extrañamiento porque uno asocia el control a la vigilancia parece como si fueran sinónimos control y vigilancia bueno no lo son porque control como lo usa él es justamente ahí no se lee pero dice control de todos por todos y un autocontrol la sociedad de control es un control horizontalizado no es centralizado y las redes sociales también ejemplifican muy bien eso hay un monitoreo y un control de todos por todos y lo que quería destacar a partir de la pregunta de Adriano es ese autocontrol ¿qué es lo que queda afuera del espectáculo? lo que queda afuera es tratar de controlar esa curadoría de uno mismo que hay que ser muy cuidadoso en lo que se muestra y también lo que los otros muestran sobre uno podemos hacer juzgados por eso por lo que se ve y la verdad fluye de la mirada ajena entonces lo que soy es eso que se ve por lo tanto hay que tener mucho cuidado porque no se puede escapar nada que no quiero que los otros no vean entonces ¿qué es lo que queda invisible? bueno en principio lo que uno no quiere que los otros vean pero no es tan simple porque justamente el espectáculo lleva a mostrar hay una dinámica cada vez que lleva a mostrar más a la visibilidad va creciendo eso yo lo vi cuando revisé la intimidad con espectáculo de 2008 para publicarlo ahora en portugués en nueva edición y vi como lo que era visible en 2008 es mucho menos de lo que es visible ahora moralmente visible mucho de la intimidad la extimidad que no se mostraba ahora se muestra por ejemplo los videos porno que se filtran y que antes era uno u otro ahora bueno es como una estrategia habitual para hacerse famoso prácticamente y también hay mucha más proliferación de ese tipo de materiales porque tenemos cámaras con nosotros todo el tiempo y hay una intimación a filmarse a fotografiarse y a mostrarse entonces es muy difícil por eso llamo tensión digo que hay una tensión entre espectáculo y control porque hay un somos llevados a mostrarnos pero cuidado porque hay que controlarse y controlar a los demás puede viralizarse entonces ese es un drama contemporáneo me parece esa tensión entre espectáculo y descontrol que se nos vaya de control y que se transforme en algo viral bullying y no me gusta bueno buenas tardes a todos y a todas en relación con esto con esta posibilidad de que se salga de control aquello que queremos mostrar y también retomando todo lo anterior respecto del hombre posorgánico por ejemplo pensaba si hay o no cierto o si se puede justamente pensar cierto imperativo a una actualización permanente constante de nuestra propia performance y también realizar y mostrar una performance que sea auténtica y entonces si podemos con ese digamos si podemos justamente vincular esta idea de actualización y de individuos que deben ser debemos actualizarnos constantemente a su vez en tensión con esta o en combinación con esta idea de actualizarnos mostrarnos y mostrar nuestra mejor actualización constantemente digamos si es posible o no vincular esos términos si no es fácil ser un sujeto contemporáneo si esta cosa de la actualización constante yo lo remitiría a la optimización o sea todo el tiempo con un cuidado para optimizarse pero tal vez me parece interesante ese contraste entre la demanda por autenticidad y la espectacularización o la performance porque parece contradictorio por un lado nos llevamos somos estimulados a mostrarnos a hacer no solamente a mostrarnos sino a mostrarnos siguiendo los códigos del espectáculo códigos mediáticos formas de presentación como hacen las celebridades con toda nuestra experiencia de contacto con los medios audiovisuales del cine la televisión la publicidad todo eso nos alfabetizó en un manejo de la imagen que ahora está desarrollándose mucho en las redes sociales en formas de autoespectacularizarse bueno todo eso parece y la idea de performance y ser performático y performar todo eso parece contradictorio con una propuesta de una demanda de autenticidad que también está presente en la contemporaneidad hay que ser auténtico ahora ¿de qué autenticidad estamos hablando? no se entiende muy bien eso ¿qué autenticidad es? no parece una autenticidad que remita justamente a una esencia a una verdad interior sino que esa autenticidad en vez de estar asociada a la verdad interior está asociada a la verdad que está en la mirada del otro o sea para decirlo muy rápidamente si yo performo o me espectacularizo de una forma convincente para la mirada del otro entonces estoy siendo auténtica o sea es una autenticidad extraña ¿no? o sea que es que cuyo criterio de veracidad está en la mirada del otro no en una verdad interior publicaste hace va salió publicado en el diario La Nación un artículo en coautoría con Cristian Ferrer que mencionaban digamos en este en esta avanzada de la estimidad en la sociedad contemporánea y sus efectos en determinadas institucionalidades donde en la familia se puede mapear un cambio como institución que a la par de la escuela entró muy en crisis y eso está bastante extendido o hay relativo consenso en torno a eso pero no así respecto de los vínculos amorosos afectivos y por lo tanto la institucionalidad matrimonial no tiene un correlato de crisis asumida tal como si la escuela o como si la familia ¿no? ¿querés mencionar ampliar un poco esa idea? hizo trampa porque le dije que íbamos a hablar de eso que en realidad es un trabajo que estoy haciendo con un amigo colega Cristian Ferreri que está en proceso todavía y que es en pareja es una obra hecha a cuatro manos pero sí es en realidad también un juego una inquietud que tiene que ver con también forma parte de este esquema por lo menos de mi perspectiva la familia como institución moderna también acusa esta crisis de la rigidez de la institucionalidad estatal jerárquica y una impresión que tenemos con Cristian es que contrariamente a la escuela las familias se han transformado de formas bastante radicales y efectivas esas familias ensambladas familias de todos los tipos sin embargo la pareja la pareja tiene una rigidez que parece no acompañar a la flexibilidad familiar esto no significa que la pareja permanezca en el molde moderno de estabilidad lo que es matrimonio burgués sin posibilidad de flexibilización ninguna evidentemente mucho ha cambiado en ese sentido el divorcio la posibilidad también de matrimonios no heterosexuales en fin todo eso no lo desconocemos sin embargo hay una rigidez en la forma pareja impresa por la monogamia que permanecería asociado a estos moldes pero como dije no quería extenderme sobre esto porque es sorpresa está en gestación o sea después lo borramos del video es para los que estamos acá chau Cristian bueno y por ahí otro campo en el que podríamos pensar o que se nos ocurría preguntarte las consecuencias o cómo ha afectado estas nuevas subjetividades o las subjetividades contemporáneas con las características desarrolladas hasta acá en el campo en el mundo de lo laboral en el campo o digamos por ahí así pensando en otros digamos justamente la pregunta un poco venía por diversas formas diversos lazos sociales digamos poder pensar en cómo afectó las modificaciones o estas nuevas características de las subjetividades en los lazos sociales un poco recién comentabas en relación a la pareja a la familia se nos ocurría el mundo laboral y por ahí si tenés otros ejemplos en mente o otras instituciones que quieras comentar sí bueno el mundo laboral está impactado en varios sentidos por esta transformación y podríamos destacar ciertas figuras que se podrían insertar aquí en este mapa como por ejemplo en el caso del paradigma moderno la figura del trabajador o incluso del empleado del trabajador del empleado y esa figura épica que es el proletario el proletario trabajador como siendo el héroe de este paradigma la figura predominante de ese paradigma ahora y pensemos en la escuela también como una máquina de crear ese tipo de subjetividad una subjetividad capaz de trabajar de producir de trabajar y en esos moldes ya en las transformaciones contemporáneas con la influencia enorme de la empresa como molde y ese espíritu empresarial que impregna todas las instituciones inclusive a la propia subjetividad la subjetividad también se articula en función de criterios empresariales de gerenciamiento autogerenciamiento administración de los contactos administración de riesgos costos y beneficios ese tipo de valores una figura que emerge de toda esa transformación y que ahora está glamorizada es la del emprendedor el emprendedor sería una figura paradigmática de este de este universo y incluso se quiere no sé no sé si acá hay eso también pero en Brasil hay cursos de emprendedorismo que se dictan las escuelas escuelas primarias también escuelas entonces bueno o sea y es muy distinto de la figura del trabajador y del ciudadano incluso todo eso que viene con este menú del estado de la ley de la jerarquía entonces el emprendedor o el empresario pero el emprendedor es más glamorizado todavía porque no es solamente emprendedor es una es un como un modo de ser es más que un tipo de trabajo es una actitud la actitud de emprendedora que no espera que alguien le enseñe sino que va y hace solo entonces hay algo ahí que se podría resumir con esas dos figuras de impactos en la configuración laboral hay muchas otras características como el tema del tiempo de trabajo la separación entre tiempo de trabajo y tiempo de no trabajo que aquí está muy clara no solamente en el horario laboral se trabaja de 7 a 5 y a las 5 se deja de trabajar o el fin de semana o las vacaciones no se trabaja en este paradigma se trabaja todo el tiempo porque la lógica de las redes no tiene límites se trabaja todo el tiempo y también uno se divierte todo el tiempo porque hay toda esta cuestión del entretenimiento del espectáculo Google como empresa paradigmática de este universo que es toda de colores con puff y con ping pong y con cosas divertidas nada que ver con esto con el trabajador esos monumentos del trabajador enormes así épicos y heroicos es otro tipo de héroe es el emprendedor glamoroso que todos estamos llevados a ser en distintos planos hay que ser emprendedor en todos los aspectos de la vida y eso tiene que ver con la optimización de la performance y tal quisiera que nos detengamos un poquito en el tema de la memoria en dos sentidos digamos por un lado en tanto digamos sociedad hiper instantánea que lugar queda el tema de la memoria la historia eso por un lado y por otro lado el tema de la memoria digamos como práctica en la transmisión de conocimiento digamos a partir de las modificaciones que un celular digamos es una especie de memoria externa constante como podemos proyectar o si mapeaste algo en ese sentido y que efectos puede tener en la educación en general sí bueno no si me quedé con la memoria a mí me llama mucho la atención todo el debate en torno al derecho al olvido que hace no sé dos o tres años es difícil recordar porque estas cosas pasan tan rápido que la Unión Europea aprobó una serie de medidas que permitían hacían legal legalizaban la posibilidad de exigirle a los buscadores de internet como Google que borre ciertas cosas que no muestre ciertas cosas que cualquier ciudadano cualquier individuo considerase que podía ser perjudicial para su reputación ¿se acuerdan de esto? el derecho al olvido el debate en torno al derecho al olvido bueno todo eso suscitó toda una serie de discusiones etcétera a mí lo que me llamó la atención es que no se no se solicitaba que se borre algo porque era incorrecto o inexacto o mentira como en la prensa ¿no? en la en los medios de comunicación tradicionales hay el derecho a réplica ¿no? o el derecho a fe de ratas en fin cuando algo está equivocado cuando algo es mentira cuando algo no es real la persona que se siente perjudicada tiene derecho a que el diario en cuestión o el medio de comunicación se retracte y diga esto es mentira nos equivocamos ¿no? o entonces la persona tiene derecho a dar su visión de los hechos y decir en realidad no es así bueno el caso del derecho al olvido no era no pasaba por ser mentira no pasaba por ser inexacta la información ¿no? podía ser que cuando uno busca el nombre de alguien en Google aparecen hechos que son verdaderos o sea de hecho ocurrió esto con esta persona pero la persona considera que eso lo perjudica entonces no quiero que se sepa y eso se consideró un derecho el derecho al olvido a mí me llamó la atención que se llame así derecho al olvido porque en realidad no es un derecho lo que se pide es que no se sepa que Google no lo muestre para que no se hable de eso entonces tiene mucho que ver con esta cuestión de la performance y la visibilidad lo importante es que no se vea no que no haya ocurrido lo importante es que no esté visible pero al no estar visible no ocurrió porque se inscribe en esa lógica si no se muestra entonces no ocurrió no es que bueno sucedió en mi pasado me condena y lo voy a elaborar y yo tengo que hacerme cargo de eso y lo voy a trabajar y bueno por más que haya sucedido yo estoy superándolo no es esta lógica moderna es la lógica contemporánea sucedió no quiero que nadie lo sepa tengo derecho a que nadie lo sepa y como nadie lo sabe no pasó sucedió como nadie lo ve dejó de pasar un poco que se confirma esta lógica idealmente claro pero me acuerdo que en su momento que más o menos bueno escribía un artículo sobre eso había se consultaba abogados porque bueno cómo funciona esto y un abogado dijo entre las cosas que estaba diciendo sobre el asunto decía bueno porque hoy en día uno es lo que Google dice que uno es y siguió hablando de otras cosas lo que pareció lo más natural del mundo y es cierto o sea uno puede también si no está haciendo análisis sobre la sociedad dice bueno sí es verdad uno es lo que pero es sintomático o sea que uno sea lo que Google dice que uno es por lo tanto si Google no dice que uno es eso uno no lo es o sea el criterio de verdad es lo que está expuesto ahí lo que los otros ven si no está expuesto y no lo ven entonces no es más verdad entonces la memoria dejó de ser lo que era también la memoria que es un ingrediente fundamental de la era moderna la historia la memoria los archivos todo lo la verdad está no solamente a nivel individual y de vuelta el psicoanálisis sino a nivel colectivo la historia de los países la historia mundial ahora tiene esta posibilidad de flexibilizarse también en función de la mirada del otro no de una verdad esencial bueno tengo una estaba pensando una pregunta en relación retomando un poco tu desarrollo y el tema de las redes y la red digamos esta caracterización de redes que atraviesan paredes me pregunto o sea la pregunta tiene que ver con la reconfiguración de el espacio público y el espacio privado y sobre todo pensando en cómo los tipos de incidencia en el espacio público y en la esfera pública a partir de este nuevo modo público modo privado o de esta nueva reconfiguración de lo público y lo privado y particularmente si podías hacer mención en algunas entrevistas he visto que este tema de la reconfiguración del espacio público del espacio privado en relación a la seguridad por ejemplo me parece muy interesante en algunas entrevistas que ha salido así que si podías comentar algo de eso si a ver si yo lo veo suele decirse que con esto que está pasando estas transformaciones tan rápidas no hay ya más diferencia entre público y privado como si los límites se hubieran desdibujado y ya lo privado es público lo público es privado no hay no hay diferencia entre uno y otro y también la intimidad dejó de ser yo diría que algo de eso hay evidentemente en las fronteras se han difuminado o se han desplazado sin embargo en los extremos por lo menos todos identificamos sabemos lo que es público algo que es sumamente público sabemos identificarlo algo que es sumamente privado algo que es íntimo todos esos términos siguen teniendo sentido para nosotros no es que dejaron de ser usados no es que dejaron de servir todo eso tiene sentido sin embargo se ha complicado se ha complicado con esto por ejemplo el atravesamiento de las redes que permiten proyectar la intimidad en el espacio privado lo que se consideraba más íntimo hace algún tiempo atrás ahora se muestra en internet y no me refiero solamente a estos videos o fotos relacionadas con la sexualidad o con la desnudez que de repente aparece en el espacio público de modo ambiguo porque algunos es porque se filtran sin querer y producen dramas terribles y otros es porque se filtran dándole un empujoncito digamos así porque a partir de eso se tiene acceso a cierta fama pero no solamente eso también a nivel de los afectos por ejemplo la intimidad de una pareja o cuando un miembro de la pareja cumple años o ese aniversario de que se conocieron y entonces se felicitan por Twitter ¿no hay eso? o ¿cómo te quiero mi hijo? no sé qué y la foto y por Twitter no es que se lo dicen bueno supongo que también se lo deben decir en la casa pero esto de que sale por Twitter y por Facebook y un fenómeno curioso que también además de salir en las redes sociales y aparecer en las redes sociales los diarios los medios tradicionales también ¿no? lo reproducen la televisión los diarios fulanito le deseó feliz cumpleaños a su hijo y la foto en Twitter todo eso se supone que era intimidad ¿no? y que todo esto forma parte de este paquete de la extimidad que se proyecta en las pantallas entonces hay pero eso no quiere decir que se hayan deshecho las fronteras ¿no? tanto es que esto tenía también para decirles acá a partir de la idea de sociedad de control de Deleuze la pregunta que vos me hiciste sobre la seguridad las paredes en varios sentidos están siendo reforzadas ahora como ven en este tipo de publicidades ¿no? de sistemas de seguridad con cámaras con alarmas con blindajes algunos súper sofisticados ¿no? como este ya está viejo pero bueno uno puede tener en el celular y observar lo que sucede en su casa ¿no? en cámaras ocultas y es algo bastante banalizado entonces este tipo de tecnologías que también son diferentes refuerzan las paredes ¿no? están como nunca en el siglo XIX no se ha soñado con este tipo de paredes era una llavecita un candadito ¿no? un cerrojito ahora hay toda una serie de una tona parafernalia ¿no? un arsenal de reforzar paredes justamente por miedo a la inseguridad ¿no? esto está en portugués pero dice la seguridad que usted siempre soñó para usted y su familia ¿no? una promesa de seguridad que la misma tecnología vende a partir de una un supuesto de inseguridad ¿no? que está instalado en el mundo y sobre todo en el espacio público ¿no? el espacio público que es de los otros ¿no? los otros ese gran otro que no soy yo mi familia mi privacidad y que produce miedo ¿no? es un ámbito del miedo y del descontrol entonces la misma tecnología promete resolver eso ¿no? promete controlar la inseguridad ¿no? promete controlar lo inseguro y todo esto entonces refuerza las paredes ¿no? pero deja esa gran infiltración que permite proyectar la extinidad ¿no? por un lado se refuerzan como nunca los barrios cerrados ¿no? los condominios los coches blindados y las alarmas las cámaras pero lo que era más íntimo lo que se consideraba más íntimo y más necesario que más necesitaba ser protegido como la sexualidad los afectos la desnudez eso se proyecta al espacio público entonces es bastante complicado ¿no? lo que está sucediendo no es tan simple como desaparecen las fronteras ¿no? en algún punto se refuerzan y hay todo un negocio con eso enorme y en otro punto en este que vimos ayer ¿no? la genealogía de las cámaras que muestran la intimidad y tenía varios anuncios de ese tipo que son interesantes por ejemplo porque ese que mostré antes era legal ¿no? uno compra un sistema de seguridad pone cámara de vigilancia pero también hay toda una ilegalidad ¿no? y inmoralidad también ¿no? que uno que con distintos niveles esto es una herramienta de control impresionante ¿o no? desde el los dos cositos verdes del whatsapp si fulano leyó no leyó cuando se conectó la última vez hasta ahí estamos en el plano de lo legal se puede a veces no se debería pero bueno está acá whatsapp me lo muestra ahora hay este tipo de soluciones está bien usted en el control de cualquier celular panel de control llamadas efectuadas llamadas recibidas mensajes de texto de otro ¿eh? no de mi celular redes sociales captura de imágenes localización vía gps ¿para qué sirve? para la infidelidad virtual para la pedofilia online para el control parental o sea son sistemas que me imagino que no son muy muy morales ¿no? que uno le pone de alguna manera al celular de otro y lo controla ¿no? controla las llamadas que hace y el o sea que el mismo sistema permite esto el lado B ¿no? que es controlar al otro espiar móviles celulares tablets ¿no? proteja esto para los autos ¿no? hay todo un todo un comercio del control edificado encima de la inseguridad ¿no? de querer controlar a eso inseguro que es el otro el otro en todas sus variantes desde el otro del espacio público hasta el marido ¿no? y el hijo ¿no? controlar eso que es la fatal inseguridad de la vida ¿no? controlar la misma tecnología nos vende esa promesa bueno yo seguiría haciendo preguntas pero ya estamos un poco sobre lo estipulado a priori y estaría bueno que arranquemos si quieren con alguna pregunta intervención por parte de los asistentes alguien que quiera romper el hielo preguntar si 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 levantamos la voz si ah ahí ahí miro te vas a caer hola bueno yo te quería preguntar con respecto bueno a esto que venimos hablando ¿no? desde ayer de la conformación de nuevas subjetividades y esta atención trabente entre extimidad o intimidad y yo quería pensarlo tal vez en un plano si se quiere más simbólico o abstracto si esta idea de redes que atraviesan las paredes y la emergencia de nuevas tecnologías y cada vez más si de alguna manera no se está constituyendo o crees vos que se constituye una suerte de metacuerpo o gran cuerpo colectivo digital y de qué manera esa esa construcción si se quiere masificada cómo afecta a la singularidad de cada persona digamos dónde queda esto que hablábamos ¿no? el espacio propio qué queda digamos de esa especificidad si se quiere de lo que es cada persona porque de alguna manera estamos en una sociedad con preferencias gustos que de alguna manera están dirigidos condicionados entonces parece que no hubiera espacio para y esto que hablábamos también ¿no? de que no hay autenticidad o se pide autenticidad pero sin embargo parece que ya estuviera todo hecho y simplemente nosotros tenemos que acoplarnos a eso que se vende o que se muestra no sé eso si lo del metacuerpo digital no sé si entendí del todo pero tiene que ver con esto de estar todo el tiempo conectados o sea de que no haya resto un poco la otra pregunta que vos me hacías ¿no? ¿qué es lo que no lo que queda protegido? bueno yo creo que es uno de los desafíos ¿no? porque en el paradigma moderno hay varios espacios de protección solo que claro esa protección podemos pensar en la privacidad podemos pensar en la interioridad y en los interticios también entre el espacio como decía antes sale y se sale el trabajo se va a la calle hay espacios en los cuales estás fuera de las instituciones de confinamiento ¿no? y de vigilancia y eso al mismo tiempo bueno esto no no sucede ahora porque las redes funcionan en 24 horas por día en cualquier lugar ¿no? entonces no hay límites de tiempo y espacio estamos todo el tiempo ¿no? en situación en disponibilidad ¿no? eso también es agotador estamos todo el tiempo disponibles ¿no? o deberíamos estar eso es agotador entonces por un lado parece como que faltan esas instancias hay que inventarlas ¿no? no hay esas instancias de refugio hay que practicar cierta violencia ¿no? contra el mundo para poder inventar esa contra el mundo y contra nosotros mismos muchas veces ¿no? cuando entonces hay una especie de hiperexposición ¿no? y una vulnerabilidad también lo que pasa es que también no hay que o sea me parece importante no no romantizar esa privacidad y esa interioridad decimonónica ¿no? porque además además de un refugio también era una prisión ¿no? o sea había ahí algo muy pesado ¿no? o rígido que fue de alguna manera conquistada la flexibilidad ¿no? pero bueno ahora tenemos otros problemas como por ejemplo el riesgo de estar todo el tiempo en contacto con mucha gente y en la visibilidad que me parece que para muchos de nosotros se ha vuelto agotador ¿no? momento terapéutico Hola gracias mira a mí hay un concepto que no de los cuadros que hiciste que no me queda claro cuando hablas de la conexión la visibilidad por un lado y por el otro lado la introspección y la concentración yo a estos conceptos los entiendo como capacidades requerimientos cualidades características condiciones para crear este tipo de subjetividades el que no comprendo como una como una capacidad de requerimiento es la dispersión porque considero que que la dispersión es una sintomatología es una incapacidad de poder concentrarse y es como una anulación quizás yo no sé si cuando vos hablas de dispersión te podés referir a lo que sería una diversificación la capacidad de poder estar en varios lugares y tener la capacidad de poder separarse como se le dice hay personas que tienen esa capacidad de poder hacer muchas cosas bien a la vez a eso porque yo dispersión es como que no lo no le encuentro ese concepto lo veo como una sintomatología y no como una cualidad que posibilita la construcción de esa subjetividad si dispersión tiene como connotación negativa sobre todo parece dicho por la profesora estás disperso como le dije a él te dispersaste tenés que concentrar es lo contrario de la concentración desconcentrado pero yo creo que llegué a decirlo ayer como que esa palabra tiene todavía para nosotros decimonónicos por lo menos tiene esa carga peyorativa pero quizás justamente podríamos sustituirla por otras como multitarea multitarea me parece que es así bien acorde con ese paradigma de la subjetividad contemporánea ahora vos dijiste hay gente que tiene esa capacidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo bueno eso es lo que se requiere de nosotros y que nosotros requerimos de nosotros mismos también la capacidad de hacer muchas cosas por ejemplo estar en la conferencia y al mismo tiempo estar respondiendo mensajes estar viendo lo que uno se está perdiendo en Facebook estar como en mil cosas al mismo tiempo eso es algo que sí se considera una especie de habilidad inclusive es una de las demandas de cierto cierto tipo de empresas como cualidad laboral de estar conectado con muchas cosas con la capacidad de estar conectado con muchas cosas al mismo tiempo ahora en el régimen escolar eso claramente no funciona o sea es un conflicto con el régimen escolar que quiere que estés ahí prestando atención entonces ahí la dispersión si aparece solo como un síntoma negativo y ahí es donde aparece el conflicto y la tensión y se lo medicaliza por ejemplo para resolverlo y sintonizarlo con el régimen escolar pero fuera del régimen escolar no deja de ser una cualidad que se nos demanda que se nos demanda y que es útil aunque más no sea porque el consumidor tiene que ser disperso el productor tiene que ser concentrado el trabajador tiene que concentrarse pero para ser consumido si estás muy concentrado consumís una sola cosa tienes que estar disperso y querer muchas cosas al mismo tiempo y darte cuenta que lo que vos tenías se puso viejo y que hay otro mejor más nuevo que tiene el otro entonces ahí hay algo también ahí en esa dispersión que es compatible con la lógica no solo de las redes sino del mercado y todo eso Hola una de mis dudas era qué pasa con la ruralidad con las comunidades rurales donde los cuerpos y las subjetividades siguen compatibilizadas con las tecnologías más asociadas a la modernidad y teniendo en cuenta que el modelo educativo de las escuelas es a nivel nacional se piensa desde desde un estado nacional cómo se puede pensar un solo modelo o si se pueden pensar varios modelos para distintas objetividades cohabitando el mismo espacio nacional si 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 en realidad incluso cuando uno dice escuela hoy en día no se sabe muy bien a qué estamos refiriéndonos porque hay tantos tipos distintos de escuela yo diría que el esquema este famoso que viene mostrando ya famoso que viene mostrando nunca está de más resaltar que es un esquema es un mapa son líneas para tratar de pensar desde esta perspectiva las transformaciones y obviamente que hay mucho que escapa a ese esquema por suerte ¿no? o sea hay mucho que escapa y no solamente en los medios rurales también en los medios urbanos hay mucho que escapa a eso y habría que complexificarlo es simplemente un esquema básico y si se puede pensar una escuela si entendí bien un proyecto de escuela universal eso es lo que dijiste a partir considerando que hay tantas diferencias por ejemplo bueno es una pregunta yo creo que probablemente en el mundo en la en la la situación contemporánea la idea de homogeneidad no funciona y de lo mismo para todos es algo que probablemente no funcione tanto es que la entre entre el menú ¿no? de la de la ética empresarial está lo de customizar personalizar individualizar lo exclusivo ¿no? lo de lo personalizado bueno todo eso que no hace falta remitirse al a ese universo tan específicamente empresarial pero hay una cierta demanda por eso ¿no? por lo personalizado en vez del molde que se la receta que se aplica a todos por igual probablemente eso sea muy difícil implementarlo ahora probablemente no vaya por ahí la posibilidad de reformular la escuela lo cual complica más las cosas ¿no? Hola acá mi pregunta refería más a esta relación que actualmente se ve como más difusa entre lo público y lo privado y haciendo un paralelismo entre lo privado y lo político si en tu análisis en algún momento vos contemplás o de qué manera ingresa la vida política digo pensaba tenemos cada vez más mejores performance o políticos que tienden a ser mejores performance en función a lo que vos introducías antes si tenés algún comentario para hacer al respecto sí ay ay la política sí a ver si tengo algún comentario en realidad yo creo que lo más interesante que está pasando a nivel político me parece esto no tengo mucha mucha seguridad pero tengo la intuición de que pasa por otro lado no es por los partidos políticos no es por la política tradicional por dónde pasa exactamente no lo sé pero hay movimientos que están sucediendo y que dan cuenta de una repolitización del mundo comparado con lo que sucedía por ejemplo en los años 90 que parecía que estaba como quieto ese campo creo que hay ahora una repolitización no sé si pasa por los partidos políticos porque justamente hay este problema de lo performático y el marketing político y la una cierta plastificación de esos campos pero no solamente eso sino también creo que hay una cierta efervescencia por fuera en los márgenes de esas estructuras y bueno qué va a pasar no sé porque es algo que está en ebullición ahora o gestándose creo que tiene que ver dejémoselos a estas generaciones nuevas que están ahí viniendo con tanto ímpetu yo diría que viene por ahí o sea apuesto a eso no sé si estoy siendo demasiado optimista pero me parece que hay algo que se está gestando ahí a nivel político que todavía no 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 es fácil de mapearlo pero que está sucediendo ya voy a dejarlo así misterioso hola sí bueno mi pregunta también un poco venía por ese lado porque pensaba sí que ahora que en Argentina que estamos de cara a unas elecciones legislativas tan importantes bueno qué pasaba un poco también eso con el mundo de la política que como todo parece tan atravesado por el espectáculo y no se pensaba por ejemplo en el uso del Twitter que los políticos lo utilizan parece como cualquier celebridad del cine o de la televisión que es algo que bueno ya tiene años ese fenómeno que de todas maneras a mí se me sigue antojando como algo muy bizarro y después bueno ahora por ejemplo en cuanto a la propaganda callejera como de repente el texto las palabras ocupan cada vez menos espacio y hay una sobre un sobredimensionamiento de los rostros de rostros de la imagen física rostros cada vez más grandes cada vez más photoshopeados más intervenidos más muñecos sí y bueno eso si tenías algún comentario más al respecto de esta situación mi comentario es más o menos el mismo hay algo estoy de acuerdo con vos que cuando este este fenómeno empezó hace unas décadas llamaba mucho la atención porque justamente el campo de la política es algo tan asociado a la palabra y algo de ese orden de la acción la palabra y la confianza también en la figura del político que va a ser algo y cuando empezó a ser tan atravesado por la lógica del marketing y de la pose y del photoshop eso provocó una extrañeza enorme así como parecía algo tan mentiroso que cómo eso iba a funcionar pero bueno aquí nos ves y me río un poco porque antes cuando estábamos pensando con ellos unas entrevistas que hicimos y cómo iba a ser este debate yo les decía que cuando aparecieran todas estas cuestiones les iba a dar la palabra a ellos que son científicos políticos y son argentinos mucho más que yo entonces tienen más capacidad de manifestarse sobre el asunto más autoridad porque yo diría eso o sea no puedo decir mucho más que eso por lo menos por ahora lo que veo es que tal vez está gestándose algo en resistencia a eso por otro lado y yo apostaría a eso porque por ese lado no sé si va a salir demasiado pero no soy especialista y sobre todo me doy cuenta que este país es muy sensible a estas cuestiones si preferiría dejarlo en el misterio bueno ya que estamos en la política y en los medios sigamos en el tema no la pregunta es cómo ves vos este fenómeno que se está dando en los últimos tiempos muy no solo en Argentina en el mundo de la ignorancia inducida o sea el llenar a través de las redes sociales de noticias falsas de posteos de digamos de digamos noticias inventadas que circulan como si fueran reales y después resulta muy difícil desmentirlas que se instalan en la gente los trolls todo este tema que ha dado mucha mucho resultado acá en Argentina y bueno Trump también dice que ganó hacia ese tipo de cosas o sea cómo ves vos yo me permito contar una anécdota que parece un chiste pero que es real y realmente a mí me golpeó mucho como escuchamos bueno la escuchamos nosotros una persona en la cola una señora mayor setenta y pico de años decir yo puedo no votar pero voy a ir a votar contra esta mujer ya sabés quién es esta mujer porque tiene una hija autista con Brandoni y se la cuida esa vieja hija de puta de la Eve de Buenafini no es no es chiste o sea nos reímos pero no es chiste o sea cómo haces para desinstalar eso te doy un ejemplo extremo pero la ignorancia inducida es un problema muy grande con los posteos falsos de Facebook muchas veces hasta tiran noticias contrarias para que uno pique y después quede pedaleando en el aire digamos conectando o reproduciendo una mentira yo respondería eso un poco en la línea de la cuestión del derecho al olvido o sea de la verdad es lo que está visible y si fue convincente de alguna manera entonces es verdad si el otro le dio el otro le dio entidad de verdad entonces se transformó en verdad claro que todo eso entre comillas es otro criterio de veracidad que tiene que ver con la construcción en la visibilidad y en las pantallas o sea si el otro lo vio y le dio entidad de verdad entonces es verdad todo entre comillas si querés pero hay algo ahí de eficacia y en el momento en que no es más visible entonces no es más verdad si no está visible no es si no se ve no sucedió yo lo asociaría a todo a este régimen que estoy diciendo que estoy tratando de mapear ahí que tiene que ver con este desplazamiento del eje de la verdad interior y sólida aunque sea gaseosa pero es esencial y es inamovible sólida en el sentido estática estable y esta otra verdad que por su misma composición interactiva y dependiente de la mirada del otro es flexible es mutable entonces no es no tiene por qué ser auténtico como decíamos antes es una autenticidad cuyo criterio de veracidad es la mirada del otro entonces si todos si los que ven dicen que es verdad es no digo que tenga que ser así pero hay una serie de creencias y valores que legitimaron eso claro que que se puede luchar contra eso y se puede desconstruir eso pero que está instalado y que probablemente algún tiempo atrás no hubiera sido eficaz porque se desmiente y ya no es más verdad creo que ahora no funciona con esa eficacia y si es muy complejo pero podría explicarse a partir de todo eso hola ¿qué tal? estoy acá no bueno yo tenía dos preguntas para hacer apuntan básicamente a lo mismo o a cuestiones similares vos ayer ubicabas como digamos en el pasaje entre estos dos esquemas que vos mencionabas digamos una serie de procesos políticos económicos sociales y bueno una de las preguntas iba dirigida a bueno ¿cuáles son esos procesos que vos digamos identificas en ese pasaje? y la segunda pregunta es que viene más a colación de que bueno hoy cuando hablabas de la cultura de la imagen yo se me venía esta cuestión a la mente de digamos de la sociedad moderna muy en función a un régimen de lo visual digamos no sé se me venían estas frases como ver para creer todos los criterios científicos basados en la empiria en la observación en la medición digamos y y se me hacía muy difícil pensar digamos toda esta cultura de la imagen como una como una ruptura con todo ese paradigma pero a la vez también se me hace difícil pensarlo como una continuidad entonces bueno nada como lo pensás vos sí bueno ¿cuáles son esos procesos que llevaron a esto? son son muchos ¿no? y sí algunos de ellos los mencioné a partir de estos autores como Guy Debord o Gilles Deleuze ¿no? la idea de transformaciones en la sociedad que tienen que ver con desde transformaciones en el mismo capitalismo un énfasis en los servicios y el consumo en vez de la producción transformaciones en los valores en una crisis de la jerarquía y de de la autoridad o del autoritarismo en fin como transformaciones de 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 muy diverso tipo las mismas tecnologías están también en ese proceso de transformación ninguno de nada de todo esto que te digo es causa todos son como una especie de marañado de procesos pero yo destacaría tal vez un momento que me parece que es importante ¿no? como un hito como un marco de esta situación que son los años 60 y 70 ¿no? las transformaciones culturales socioculturales las rebeliones de los 60 y 70 cuyo ícono podría ser la contracultura o mayo del 68 ¿no? que fueron momentos de quiebre en el sentido de transformaciones bastante radicales que ocurrieron de una generación a la otra ¿no? o sea pero tampoco funciona como causa porque por algo sucedió eso ¿no? algo estaba pasando en la sociedad que llevó a ese estallido ¿no? que fueron los años 60 y 70 pero en todo caso me parece que en esa época empieza a darse este quiebre ¿no? hacia otra otro tipo de sociedad y ese quiebre estaría señalizado sobre todo por tal vez podríamos tal vez podríamos sintetizarlo como un declive de la ética protestante por ejemplo de la moral burguesa como ese bloque de valores que impulsionó a la sociedad industrial ¿no? el capitalismo moderno y una reconfiguración de esos valores ¿no? hacia otras formas de asociarse otras formas de relacionarse consigo con el mundo y con los demás ¿no? ¿qué dio en estas transformaciones en el trabajo? pensar en las reivindicaciones de los años 60 y 70 muchas de ellas ¿no? de esas rebeliones de los años 60 y 70 muchas de esas son las que comentamos acá y a lo largo de estas exposiciones con respecto a la familia al trabajo ¿no? a la diferencia entre trabajo y ocio espacio público y privado la política también en lo cotidiano ¿no? y no solamente en lo macro sino también en lo micro en fin toda una serie de transformaciones que se dieron ¿no? de una forma muy enfática en esas transformaciones de la juventud de los años 60 y 70 entonces claro que como te decía esto no es tampoco la causa o sea me parece que tenemos que tratar de evitar la tentación de encontrar una causa porque cualquier causa que identifiquemos va a ser reductora ¿no? simplificadora son transformaciones históricas como comparables tal vez ¿no? a las que transformaron o sea la edad media en el renacimiento ¿no? o al renacimiento en la edad moderna o sea no fue una cosa no fue un puede haber símbolos ¿no? puede haber la imprenta no sé como símbolo de ciertas transformaciones como ahora podría ser internet ¿no? o la caída del muro de Berlín en fin una serie de hitos pero son transformaciones sumamente complejas ¿no? sumamente complejas que se desarrollaron a lo largo de varias décadas y eso porque en los últimos tiempos se aceleró muchísimo las transformaciones históricas se han acelerado mucho en la sociedad globalizada ¿no? pero transformaciones anteriores ¿no? como esta que decía de la edad media al renacimiento el renacimiento a la edad moderna demoraban siglos ¿no? y se manifestaban también de formas diferentes en distintos espacios geográficos ahora todo se ha acelerado enormemente por eso también varios de nosotros vivimos en este mundo ¿no? vivimos en este mundo nos educamos en esta escuela y ahora estamos en este otro mundo entonces así que en pocas décadas ¿no? se ha transformado enormemente entonces yo primero no podría identificar una causa o un grupo pequeño de procesos o causas y sobre todo no querría hacerlo porque es realmente un proceso sumamente complejo en el cual intervienen en muchos factores políticos económicos socioculturales del orden de los valores morales éticos y también muchas contradicciones muchas luchas resistencias idas y vueltas paradojas pero en definitiva lo que podemos ver es que aún con toda esa complejidad me parece que es identificable la transformación o sea si observamos esta dinámica podemos identificarla en los años 50 por ejemplo o en los años 40 funcionando de una forma bastante hegemónica y ahora vemos cada vez más esta otra dinámica operando cada vez con más fuerza entonces evitar la tentación de de encontrar una o dos causas o el momento en que esto todo sucedió sino que es complejo las cosas son complejas y sobre la continuidad entre la importancia de la imagen en la era moderna el ver para creer la evidencia científica y todo eso si evidentemente hay una continuidad en ese sentido pero no por ejemplo las paredes y los pudores ofrecían marcaban límites hasta lo que se podía ver había cosas que no se podían ver no se debían ver no se podían ni se debían ver las paredes lo ocultaban y la moralidad el pudor también decía no se puede ver la sociedad del espectáculo tiende a visibilizar todo tiende a aumentar esa los límites de lo que se puede y lo que se debe mostrar pero no es solo una cuestión de grado cuando llega a cierto límite también la pared explota deja de ser eficaz como vimos a partir de los pudores y las paredes entonces bueno lo que diría es que es síntesis es muy complejo pero aún así el hecho de que sea muy complejo resistir a la tentación de encontrar una o dos causas es realmente complejo una o dos causas reducen la complejidad resistir también a la tentación de pensar en términos de evolución y regresión eso un poco lo mencioné ayer como es pérdida de cadencia o entonces es solamente progreso sino que son transformaciones históricas en las cuales participan una serie de elementos y muchos de ellos son contradictorios también ¿quedó claro eso? o sea hay resistencias hay luchas pero si este mapa sirve para identificar algo que sin él no tenía sentido o era inexplicable o parecía lo mismo que antes ya este mapa sirve si no también hay otros y la continuidad también puede servir por ejemplo ese trayecto que vos sugeriste también puede ser explorado y ver a dónde te lleva son perspectivas si sirve para entender lo que está pasando y para actuar adelante yo desde ayer yo vengo del plano del estudio de las imágenes y demás yo desde ayer vengo con una cosa que me sigue dando vueltas y tiene que ver con el chiste que habías mostrado de el tipo que vendía creo que vendía tartas o pasteles y tiene que ver también con una cuestión de una autora que es que trabaja de la cuestión del shock o sea esta cuestión de mostrar las imágenes y poder elegir en eso pero al mismo tiempo una sociedad que cada vez es como que más o yo la veo así también y leyendo estos autores como que ya no como anestesiados o bloqueados a recibir la totalidad de esas imágenes que uno va es como una cuestión que me viene haciendo ruido en esto de vos podés yo quiero pero si yo quiero y la libre elección pero si yo me bloqueo a todas las posibilidades que voy juzgo o siento que termino juzgando porque porque incluso porque me pasa a veces que tengo porque si en personal amigas que ponen like porque hay un montón de gente ya le puso like a esas cuestiones entonces como que cuál es la verdad dónde está o sea es como que me hace ruido esta cuestión del poder o el querer o esta cuestión de una verdadera performance del que se está mostrando porque en realidad también es como que esta cuestión de estar mostrándose constantemente es como que bloqueo al otro me hace ruido eso no sé si me termino de explicar o tengo más dudas que otra cosa no sé si entendí entendí varias cosas pero no a ver lo que yo no termino de entender es esto de si cada vez es optimizar el tema de las imágenes que mostramos y demás pero al mismo tiempo hay como un bloqueo o sea o esta cuestión del shock que bloquea una verdadera misión de la imagen que el otro muestra a ver a ver si entendí como que hay mostrarse y un y un y un dirigirse al otro con esta cuestión de lo alter dirigido pero hasta qué punto hay contacto con el otro es eso hasta qué punto hay conexión con el otro sí había otra cosa que quería mostrar que también pasé rápido por eso tenía que ver con esta cuestión a ver si la encuentro hay una transformación en la subjetividad de esta que vimos a partir de David Risman y Benilton Becerra a ver si la encuentro que es de interdirigido alter dirigido ¿no? aquí ah sí bueno entonces la transformación hacia como un desplazamiento del eje hacia los otros las redes sociales serían un indicio de esto un contacto con el otro hiperestimulado y un construirse a sí mismo en contacto con el otro ahora esa subjetividad alter dirigida al mismo tiempo es sumamente autocentrada es alter dirigida dirigida al otro pero es autocentrada o sea aunque no es interiorizada es bastante compleja la 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 definición para eso yo quería mostrar un pequeño video pero que no dio tiempo de mostrarlo pero lo puedo contar hay un video protagonizado por esta actriz Kristen Dance ¿conocen? no se va a mostrar ¿no? bueno los cuento ustedes lo buscan en Google es como un chistecito que hace un video muy cortito en el cual se representa a sí misma o sea que es una actriz famosa sale de su casa su mansión no sé y está jugando con el celular así pasan unas personas algunos reconocen otros no de repente pasan dos chicas en un auto y paran porque la reconocen porque es una actriz famosa pero paran y todas felices eufóricas se quieren sacar selfies con ella se sacan selfies con ella y enseguida ya los mandan y los ponen en internet pero ella se queda toda sorprendida así y dice bueno no me van a preguntar nada no están curiosos sobre mí no me quieren preguntar nada y las chicas están ahí concentradas en mandar las cosas las miran y dicen no y después una se le ocurre ah bueno si vos me podés etiquetear y la otra dice esa iba a ser mi pregunta también vos etiqueteas a la gente etiquetaria etiquetar y ahí ya se queda toda visiblemente desilusionada y las chicas se van y claro que es una caricatura pero sería una yo lo uso como una forma de mostrar que esas personalidades son alterdirigidas porque lo que les importa es mostrar a sus amigos seguidores que tuvieron contacto con una famosa sin embargo el alter dirigido ella la famosa no tuvo ningún contacto ellas no tuvieron ningún contacto ese encuentro no se produjo entonces hay una aparente contradicción entre una sugerida alter dirigida pero también muchas veces una instrumentalización del otro para tratarlo como público como audiencia o sea el otro me interesa en la medida en que me afirma o sea el narcisismo básico digamos así el otro me interesa en la medida que afirma y me dice que yo existo que yo valgo pero el contacto con el otro muchas veces no se produce entonces por eso digo que es una sugerida que a pesar de que es alterdirigida y con toda la potencia que hay en eso porque podría construirse y muchas veces se construyen vínculos que antes hubieran sido imposibles a partir de esta transformación sin embargo hay también un autocentramiento de ombliguismo un egocentrismo muy fuerte a pesar de que no es interiorizada pero muchas veces el encuentro con el otro no se produce también por eso no sé si era la pregunta si contestó a tu pregunta pero creo que puede ir por ahí yo voy a meter una en el camino con esta obsesión por la política que hay no ayer hablabas de una dificultad o en cierta imaginación encorsetada como que hay más posibilidades de imaginar en clave distópica que utópica en clave política más allá de la cuestión identitaria o partidaria ¿qué tipo de politización o utilización política de las nuevas tecnologías resultan digamos vos pudiste mapear o cual te pareció interesante o hay alguna que te parezca destacable por ejemplo como práctica no necesariamente como proyecto como uso político decís de las tecnologías sí o apropiación de la tecnología no en una clave mercantilista no en una clave individualista sino en una clave en todo caso más colectiva bueno yo creo que sí a ver vamos a enfocarnos en esta transformación ¿no? estamos más o menos de acuerdo que esto está pasando puede ser carácter intro dirigido hacia una personalidad alter dirigida esto ha sido en buena parte apropiado por la lógica del espectáculo la lógica del mercado y que entonces termina muchas veces desactivando la potencia de la orientación hacia el otro para transformarse en un show del show autocentrado y que se expone y que quiere simplemente ser aplaudido o reconocido ahora hay una potencialidad en esta alter dirección que es altamente política de configuración de la subjetividad en contacto con el otro y de alguna manera librarse libertarse de esa ancla interiorizada que es profundamente individualista y privada hay una potencialidad ¿estamos de acuerdo con eso? potencialidad hay y no creo que sea solo potencialidad a eso voy con lo yo decía político en sentido amplio formas de asociarse con los demás que en una cultura intro dirigida tal vez no existían porque también además de una configuración de sí muy anclada muy volcada para esos dramas íntimos interiores y privados burgueses digamos así además de eso toda una serie de reglas sociales que inhibían ciertos tipos de contactos y que ahora estarían más posibilitados no creo que esto a esto me refería también cuando di esa respuesta misteriosa sobre la politización a esto me refiero cuando digo que me parece que ahora están pasando cosas que tal vez no las vemos muy claramente todavía creo que las nuevas generaciones tal vez van a ser mucho más activas en ese sentido permitirse formas de asociación y alianzas con otros que para nosotros son o para las generaciones más antiguas eran impensables y eso es algo que me parece que tiene un potencial político enorme y yo creo que a nivel macro inclusive ya empezó a pasar y hay algunos indicios como las manifestaciones que hubo en Brasil en 2013 de alguna manera fue también fruto de este tipo de asociaciones que eran invisibles nadie se dio cuenta de eso hasta que sucedió o sea no creo que se limite solo a eso pero eso fue una sorpresa nadie lo esperaba las manifestaciones que hubo en Brasil contra el mundial de fútbol de 2013 que después se transformaron en otra cosa pero que en suma eso fue un acontecimiento fue un acontecimiento inesperado político nadie duda que fue político en el sentido macro también pero también lo de macro cada vez que digo macro y micro suena Macri ¿no? macro y Macron Macri en fin pero vamos a limitarnos a micro y macro a nivel de las instituciones y de las masas en la calle que es algo claramente político incluso siglo XX y XIX pero también de estas formas de asociaciones y de politización de la vida que nadie había previsto y ahora eso se instaló o sea hay algo ahí un movimiento y formas de asociación de alianzas de colectivos que están sucediendo ahora ¿qué va a pasar con eso? no lo sé y basta de preguntarme por esto por favor bueno llegamos al final gracias Paula por haber venido y gracias gracias aplausos aplausos gracias aplausos